Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi chiquito de oro Le gusta que la veis y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi chiquito de oro Le gusta que la veis y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro ¡Gracias! 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 Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te voy a esperar, te voy a esperar Oiga cantinero Sírvame una botella Porque me muero sin ella Sírvame una botella Esta botella que pido Me sirve por solo un rato Para ver si así me olvido De ese amor tan ingrato Ponga a tocar la rocola Y que toquen mis canciones Para acabar mi botella Y olvidar así mis pasiones Música Esta botella que pido Esta botella que pido Me sirve por solo un rato Para ver si así me olvido De ese amor tan ingrato De ese amor tan ingrato Ponga a tocar la rocola Y que toquen mis canciones Música Para acabar mi botella Y olvidar así mis pasiones Música Me dices que me dejas Aunque me quieres Que siempre llorarás Cuando te acuerdes Cuando te acuerdes Yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas Por mientras lloraré Por tus recuerdos Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta Mándame decir Que te hago falta Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta Mándame decir Que te hago falta Me dices que me dejas Me dices que me dejas Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta Mándame decir que te hago falta Me dices que me dejas Me dices que me dejas Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta Mándame decir que te hago falta Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta Mándame decir que te hago falta Mándame decir que te hago falta ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! Si dieras, anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores ¡Qué casualidad encontrarnos otra vez! Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Si dieras que venía pensando en ti Ahora aquí estamos, me da tanto gusto Sería el destino ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Si dieras que venía pensando en ti Ahora aquí estamos, me da tanto gusto Sería el destino ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Sé que te vas y te vas Dejando mi alma herida Y tú siempre llevarás en tu alma amarga vida Porque el amor que te di Porque el amor que te di Nunca fue fingido Más el recuerdo Más el recuerdo que los caminos Ya lloré bastante Ya lloré bastante Que en mi alma ya no existe Que en mi alma ya no existe Le rogaré Que mueras junto a mí ¡Gracias! 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 Mi corazón no me hace caso Mi corazón es muy malo conmigo Le digo ya, ya no la quieras Y él me contesta que castigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Esos amores que ya me daban No eran sinceros, yo lo sabía Mi corazón me lo decía Que yo con ella nunca podría Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Ya te vi, ya te vi, ya te vi Lo voy a dar, es muy malo conmigo Palabra Si porque llegaste y la puerta de entrada Estaba cerrada Te pusiste a llorar Y me preguntaste Y me preguntaste que qué me pasaba Es que me dijeron Que cuando yo salgo Te bailé parranda Y es que has de entender Que has de querer Al hombre que te ama Ya te vi, ya te vi, ya te vi Que bien estomada Otra vez vienes de noche O de madrugada Me pasé la noche esperando Que tú regresaras Ahora que regresas No encuentro, no encuentro palabras Si porque llegaste Y la puerta de entrada Estaba cerrada Te pusiste a llorar Y me preguntaste Que qué me pasaba Es que me dijeron Que cuando yo salgo Te bailé parranda Y es que has de entender Que has de querer Al hombre que te ama Y es que has de querer Ahora sí, ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Pero juro que de hoy en adelante Me verán nada más tomando Un día voy pa' arriba y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y nada me importa El día en que muera yo Música Y ese día que yo ya me muera Música Yo no quiero oírnos llorar Música Lo que quiero es que lleven guitarras Música Para oírlos a todos cantar Música Música Si algún día de veras me quiso Música Y que salga de su corazón Música Quiero oírlos que lloren muy fuerte Música Y me canten esta humilde canción Música Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Música Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Música 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 Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para llevar Para llevar A mi amor Música Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para escondernos Tú y yo Música Un rinconcito en el cielo Juntos Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música ¡Gracias por ver! Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música 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 Debajo de aquel árbol Música Me pongo yo a pensar Música De ver aquel nidito Que muy solito está Música Paloma, palomita Música Regresa por favor Música No ves que tú, palomo Siempre llorando está Música Tal vez herida estás Y no puedas volar Yo siempre buscaré Contigo quiero estar Debajo de aquel árbol Debajo de aquel árbol Donde tu nidito está Música Paloma, palomita Paloma, palomita Música Regresa por favor Música No ves que tú, palomo Siempre llorando está Música 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 Yo siempre buscaré Contigo quiero estar Debajo de aquel árbol Donde tu nidito está Música Te fuiste a volar javiota Cruzaste el ancho mar Por otro amor Por otro amor me dejaste Y yo sin poder volar Música Música Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Música Y si logro encontrarte Y si logro encontrarte Las ganas Te de cortar Música 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 Mañana cuando amanezca Para que Para que Para que Si no hay por que Música 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 Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Y si logro encontrarte Las alas Te de cortar Música Música Para que Para que Para que Nunca me dejes Y que sepas Y que entiendas Que te quiero Ya no quiero Andar sufriendo En esta vida Música Música Para que Para que Si no hay por que Música 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 Ya no quiero que me andes hablando Porque me has traicionado en amores Ya me voy Linda flor de las flores Pero en ti queda mi corazón Música Ya me voy a buscar las caricias Y los besos que tu me negaste Y me voy porque me despreciaste Ya me voy Dulce amor de mi amor Música Música Un amor que se quiere de veras No se olvida aunque pasen los años Y aunque pasen por miles de engaños Otro amor me tendrá que aliviar Música Por si nunca jamás vuelvo a verte Te deseo lo mejor de la vida Pagaré como un alma perdida Hasta que Dios se acuerde de mi Música 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 Si el amor que tu tienes te maltrata Música 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 Si él no quiere tu cariño, dámelo Dámelo, 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 dámelo Si él no quiere tu cariño, dámelo Dámelo, 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 dámelo Si él no quiere tu cariño, dámelo Si el amor que tú tienes te mal trata Y te dice cosas que a ti no te gustan No te olvides que siempre en ti yo pienso Si el no quiere tu cariño dámelo Si te encuentras sola y triste a medianoche Esperando que llegue y nunca llega No te olvides que siempre en ti yo pienso Si el no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Si el no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Si el no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Si el no quiere tu cariño dámelo Buenos días, señor tío De rodillas aquí estoy Me perdona porque nunca antes lo había visitado Me perdona, señor Dios Hoy vine porque soñé A mi madre junto a usted Le pedía que me cuidara Por lo que era que yo andara Y que olvidara esa mujer Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo no podía Nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Y le dice a mi mamita Que ahí le mando un tierno beso Y que ya lo visite Señor Dios, perdóneme por favor Por no haberlo visitado antes Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo no podía Nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Y le dice a mi mamita Que ahí le mando un tierno beso Y que ya lo visite Buenos días, señor Dios La rama de esa mujer La rama del mesquite Donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste Se comenzó a secar Sus hojas eran verdes Y ya son amarillas Parece que comprenden Que yo estoy sin vida La rama del mesquite Igual que ellos se mueren Amor, si algún día vuelves Me vas a visitar Al panteón de los enamorados Pero sobre mi tumba No vayas a llorar Mi cruz será La rama del mesquite Así sabrá Lo mucho que te quise La rama del mesquite Y yo estaremos juntos Más no te pongas triste Todo tiene su final Más no te pongas triste Más no te pongas triste Más no te pongas triste Mi cruz será Mi cruz será La rama del mesquite Más no te pongas triste Más no te pongas triste Así sabrás Así sabrás Así sabrás Lo mucho que te quise La rama del mesquite Y yo estaremos juntos Más no te pongas triste Todo tiene su final Más no te pongas triste 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 Hoy que me dijiste que no me querías Y yo te seguía con loca pasión De mí te reías, de mí te burlabas Tú nunca pensabas que esto fuera a cambiar Se ha pasado un rato y sé que me quieres Yo también te quiero, no te puedo olvidar Fuiste ingrata, infiel conmigo Yo no lo veía, estaba loco por ti Siempre te adoré y nunca me quejé de tus maldades Mi corazón te quiere, está aferrado por ti Hoy que me dijiste que no me querías Y yo te seguía con loca pasión De mí te reías, de mí te burlabas Tú nunca pensabas que esto fuera a cambiar Se ha pasado un rato y sé que me quieres Yo también te quiero, no te puedo olvidar Fuiste ingrata, infiel conmigo Yo no lo veía, estaba loco por ti Siempre te adoré y nunca me quejé de tus maldades Mi corazón te quiere, está aferrado por ti Yo no lo veía, estaba loco por ti En tu casa no me quieren por borracho Porque dicen que me gusta vacilar No me importa que me acusen de esa forma Si me quieren manda a todos a volar Si te dicen que yo soy el mil amores Y que tengo una mujer aquí y allá Si me quieres como yo te estoy queriendo Que más vale si tú sabes la verdad Que importa ya que sepan mi pasado Yo no me escondo en las cosas del querer Es que yo soy el pecado enamorado Al fin de todo que me han de hacer Si te dicen que yo vivo en las cantinas Y que tomo para ahogar este dolor No te culpo, tú prefieres cosas finas Yo tan solo puedo darte un gran amor Que importa ya que sepan mi pasado Yo no me escondo, yo no me escondo en las cosas del querer Es que yo soy el pecado enamorado Al fin de todo que me han de hacer Si te dicen que yo vivo en las cantinas Y que tomo para ahogar este dolor No te culpo, tú prefieres cosas finas Yo tan solo puedo darte un gran amor Ay, 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 ay Los recuerdos que traigo aquí conmigo Son recuerdos de tu amor que ya se fue Me duele tanto el corazón y yo te extraño Mujer bonita que yo siempre amaré Yo no te pido que regreses para siempre Solo una noche es lo que pido yo de ti Para enseñarte el amor que traigo adentro De mi corazón que siempre será todo para ti Dime cuando volverás para seguirte amando Dime cuando volverás para no seguir llorando Dime cuando volverás para seguirte amando Dime cuando volverás para no seguir llorando Música No te olvides de los tiempos que pasamos De la primera vez que yo te conocí Y ahora el tiempo se ha pasado y me da pena Porque no quiero comprender que te perdí Música Yo no te pido que regreses para siempre Solo una noche es lo que pido yo de ti Para enseñarte el amor que traigo adentro En mi corazón que siempre será todo para ti Música Dime cuando volverás para seguirte amando Dime cuando volverás para no seguir llorando Dime cuando volverás para seguirte amando Dime cuando volverás para no seguir llorando Yo tengo un amorcito Es puro corazón Me dice que me quiere Ella es todo para mí Cuando estamos juntitos Me da todo su amor Me dice que me ama Que soy su adoración Suavecito amor Suavecito amor Quiereme Suavecito amor Suavecito amor Suavecito amor Quiereme Quiereme Suavecito amor Quiereme Suavecito amor Quiereme Suavecito amor Quiereme Suavecito amor Suavecito amor Suavecito amor Suavecito amor Suavecito amor Quiereme Suavecito amor Quiereme Suavecito amor Suavecito amor Suavecito amor Quiere en el suavecito Al principio de tu amor Dos mil caricias me hiciste Al principio de tu amor Dos mil caricias me hiciste Y pa' pronto me olvidaste Para yo vivir más triste Y pa' pronto me olvidaste Para yo vivir más triste Arráncame el corazón Si es delito el abrarte Arráncame el corazón Si es delito el abrarte Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Si vieras mi corazón Como lo tienes de penas Si vieras mi corazón Como lo tienes de penas Partido en cuatro pedazos De mí te compadeceras Partido en cuatro pedazos De mí te compadeceras Arráncame el corazón Arráncame el corazón Si es delito el adorarte Arráncame el corazón Si es delito el corazón Si es delito el adorarte Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Que muere por ser tu amante Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Que muere por ser tu amante El viento sopla Siendo nubes negras El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me vieras Mi estampa es triste No es tu plena tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las casas de madera Se agrietan con el aire Y a mi si no regresas Un día van a enterrarme Música El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me vieras Mi estampa es triste Me tupe la tristeza Música Música Las casas de madera Música Parecen derrumbarse Música Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Desde que te marchaste Música Música Las casas de madera Música Música Se agrietan con el aire Música Música Y a mi si no regresas Música Música Un día van a enterrarme Música Ahora que estoy solo Ya sin tu cariño No me importas nada Solo una patada Solo una patada Solo una patada Solo una patada Es lo que me diste Cuando yo te amaba Con todita mi alma Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no siento nada De tu amor Ya estoy cansado Fui Solo un escorvo en tu vivir Me has engañado Ahora vienes fresca Cuando si de nada Te hubiera importado Solo una patada Solo una patada Solo una patada Te regreso todo Lo que tu me hiciste Por enamorado Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Música Ya no siento nada De tu amor Ya estoy cansado Fui Solo un escorvo En tu vivir Me has engañado Ahora que me acuerdo Siempre te portaste Muy desobligada Siempre me engañabas Siempre me engañabas Siempre me engañabas Pero me conformo Porque al fin de cuentas Yo no pierdo nada Lo que te has ganado Es solo una patada Solo una patada Lo que te has ganado Es solo una patada Solo una patada Lo que te has ganado Es solo una patada Solo una patada Quémame los ojos Quémame los ojos, mátame si quieres Pero no me pidas que te deje de querer Este amor que siento, por más que lo intento Ni con tus desprecios no puedo arrancar Soy de tus caprichos, el fiel compañero Soy como tu sombra, tu perro guardia Y aunque un día mis ojos no vuelvan a verte Vives en mi mente, siempre te voy a amar Mátame si quieres, al fin que me importa Si hoy muerto en vida, disfruto mi dolor Quémame los ojos y así tus traiciones Me darán más vida a mi corazón Música Soy de tus caprichos, el fiel compañero Soy como tu sombra, tu perro guardia Y aunque un día mis ojos no vuelvan a verte Vives en mi mente, siempre te voy a amar Mátame si quieres, al fin que me importa Si hoy muerto en vida, disfruto mi dolor Quémame los ojos y así tus traiciones Le darán más vida a mi corazón Yo estaba tomando en una cantina Estaba llorando por un mal amor Cuando de repente, voy a mis espaldas Y me preguntaba, la voz de un señor Ven muchacho, que es lo que te pasa Quiero ser tu amigo, dime tu dolor Tu mirada, me lo dice todo Estoy bien seguro, traes el mal de amor Oiga amigo, voy a platicarle La tristeza que traigo en el alma Es ingrata, que desea quererme Que pensara buena, se burló de mí Mire amigo, si te han engañado No te queda de otra, tienes que olvidar Un engaño, no te borra fácil Aunque tú no quieras, lo has de recordar Esos dos amigos, se dieron la mano Cantaron canciones, gritaron por ella Por la que se fue, por la que vendrá Por la que se queda Esos dos amigos, brindaron por ella Mire amigo, si te han engañado No te queda de otra, no te quedas No te queda de otra, tienes que olvidar Otra cosa, el vino no cura No es la medicina, que cure este mal Esos dos amigos, si te han engañado Esos dos amigos, se dieron la mano Cantaron canciones, gritaron por ella Por la que se fue, por la que vendrá Por la que se queda Esos dos amigos, brindaron por ella Por la que se queda Por la que se queda Por andar robando ajeno Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría Sin su amor Y estoy del otro lado del porto Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del porto Y estoy del otro lado del porto Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría Sin su amor Y estoy del otro lado del porto Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Ya estoy del otro lado del porto Ya estoy del otro lado del porto Ya estoy del otro lado del porto Amelia Y ahora soy el mensajero Y ahora soy el tercer momento Y ahora soy el otro lado de mi casa Quedó triste el jacar Donde más de una vez nos juramos amor para toda la vida Quedó triste el jacar En él se puede ver la tristeza que hay Ya no tiene alegría Mi prietita se fue Un papel me dejó, escrito en el borrón Era la despedida Sentí que el corazón Igualito que yo De tristeza moría Ya ni siquiera a la rama del mesquite Aquel sensontre que cantaba regresado Allá en la loma el jacar se mira triste Hasta las flores del jardín se marchitaron Ya ni siquiera a la rama del mesquite Aquel sensontre que cantaba regresado Allá en la loma el jacar se mira triste Hasta las flores del jardín se marchitaron Extraño tus besos Extraño tus caricias Y aunque estés lejos yo te siento aquí cerquita Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des Para que me des besos y caricias El cariño que me dabas Lo dejaste dentro de mi presión Y hoy espero Y hoy espero Que regreses Para que me des Para que me des Besos y caricias Extraño tus caricias Extraño tus besos Extraño tus caricias Y aunque estés lejos Y aunque estés lejos Y aunque estés lejos yo te siento aquí cerquita Estoy esperando Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des 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 besos y caricias Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir Ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando pegando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Te adoro, te extraño Así mi vidita Yo te lo juro Que te amo tanto Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir Ya tanto No me hagas sufrir Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando pegando Y por ti yo ando pegando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi vidita Así mi vidita Yo te lo juro Que te amo tanto Y por ti yo ando pegando Y por ti yo ando pegando ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¿Por qué me sirve la vida? Si ya no te tengo a ti Si ya no te tengo a ti Pa' qué me sirve la vida Pa' qué me sirve la vida Si al cabo ya te perdí Mejor quisiera morir Y no estar lejos de ti Y no estar lejos de ti Pa' qué me sirve la vida Pa' qué la quiero Si estoy sin ti Hoy que ya no te perdí Hoy que ya te perdí Hoy que ya te perdí Hoy que ya te perdí Hoy que vivo sin ti Me consume el astir Yo ya no quiero vivir Pa' qué me sirve la vida Pa' qué la quiero Y estoy sin ti Hoy que ya te he perdido Hoy que vivo sin ti Me consume el astillo Yo ya no quiero vivir ¿Pa' qué me sirve la vida? ¿Pa' qué la quiero si estoy sin ti? Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscar que te venga Y vas oyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras y te dene Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieras eso no me importa Que me desprecies es un bien que me haces Que no me quieras eso no me puedes Al fin y al cabo como matan mueres Que no me quieras eso no me quieras eso no me quieres Tengo miedo perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida Quitarme la vida Ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida De las amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amortito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor ¡Suscríbete! Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verán en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amotitos de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Estoy muy solo y triste pues me has abandonado Estoy tomando un trago con mi pensamiento vago Me tienes como un loco pensando en ti mi vida Mirándome la herida que ya tú me has dejado Se me hace un imposible que te hagas tu marchilado Sabiendo tú que siempre mi corazón te ha amado Ahora aquí me tienes tomando en las cantinas Esperando a ver si un día Esperando a ver si un día Mi corazón te olvida Me tienes como un día Me tienes como un loco pensando en ti mi vida Mirándome la herida que ya tú me has dejado Mirándome la herida que ya tú me has dejado Se me hace un imposible que te hagas tu marchilado Sabiendo tú que siempre mi corazón te ha amado Ahora aquí me tienes tomando en las cantinas Esperando a ver si un día Esperando a ver si un día Mi corazón te olvida Me tienes como un día Toma mi corazón y atesóralo 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 Quédate con mi amor y atesóralo 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 Y guarda mi amor como un tesoro Porque solo para ti lo quiero Eres mi amor la minita de oro Y sin tu cariño yo me muero Atesóralo 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 Porque tus lindos ojos de amante son Atesóralo 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 Por ti quiero vivir Diosa de Martín Atesóralo 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 Porque si tú lo tienes yo soy feliz Atesóralo Atesóralo, quédate con mi amor y atesóralo Atesóralo, atesóralo Y guarda mi amor como un tesoro, porque solo para ti lo quiero Eres mi amor la minita de oro, y sin tu cariño yo me muero Atesóralo, atesóralo Porque tus lindos ojos de amante son Atesóralo, atesóralo Por ti quiero vivir, diosa de Martín Atesóralo, atesóralo Este cariño inmenso que es para ti Atesóralo, atesóralo Porque si tú lo tienes yo soy feliz Bonita finca de adobe, puerta al destino y mezquite Cuídame bien mis amores, no dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia, y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Bonita finca de adobe, puerta al destino y mezquite Si me roban sus amores, muy cruel será mi mezquite Jamás, jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a su nombre Los quemo con leña verde Bonita finca de adobe, tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre, me la gane por dinero Bonita finca de adobe, puerta al destino y mezquite Si me roban sus amores, muy cruel será mi desquite Jamás, jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a su nombre Los quemo con leña verde Vestida de color de rosa Como flor hermosa, te acercaste a mí Luciendo tú sutil en el canto Con tu cuerpo santo, te abrazaste a mí Bajabas con amar tu cara Como avergonzada cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas a que jugueteara Cuando te cante Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como capriciosa Como mariposa en un agua azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Tus ojos, ojitos, traviesos Se han quedado impresos en esta canción Te pido otros treinta besos Pa' llevar los precios en mi corazón Te quiero con amor profundo No hay nada en el mundo Que puedas cambiar El rumbo que llevan mis besos Estos treinta besos Que te voy a cagar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como capriciosa Como mariposa en un agua azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú ¿Qué más quieres corazón? ¿Qué más quieres corazón? ¿Qué más quieres corazón? Si a todo te lo he dado Ya me siento muy cansado De tratar de complacerte Mejor me pongo a beber Ya cuando esté muy tomado Y que todo haya olvidado Otra vez vendría a rogar Necesito una mujer Que me quiero que me quiera Que me quiera más que tú Y que no vaya a querer Las cosas que pides tú ¿Qué más quieres corazón? Si a todo te lo he dado Si a todo te lo he dado Si a todo te lo he dado Ya me siento muy cansado De tratar de complacerte Mejor me pongo a beber Mejor me pongo a beber Ya cuando esté muy tomado Y que todo haya olvidado Otra vez vendría a rogar Otra vez vendría a rogar Necesito una mujer Que me quiera más que tú Y que no vaya a querer Y que no vaya a querer Las cosas que pides tú ¿Qué más quieres corazón? Si a todo te lo he dado Ya me siento muy cansado De tratar de complacerte Mejor me pongo a beber Mejor me pongo a beber Ya cuando esté muy tomado Y que todo haya olvidado Otra vez vendría a rogar ¿Qué más quieres corazón? ¿Qué más quieres corazón? ¿Qué más quieres corazón? Que estaba lloviendo Me estaba mojando Y yo me quedé esperando su amor Me dijo a las cinco Y me dieron las siete Y nunca llegó a la cita de amor Por eso yo quiero cambiar de sombrero Irme de vaquero A buscar otro amor Quiero una morena Pero que me quiera Y que sea batera Igualita que yo Siempre me citaba Y nunca llegaba Y nunca llegaba Aquella muchacha Aquella muchacha No era como yo Ella era una dama Y yo soy vaquero Por eso no quiso Darme el corazón Por eso yo quiero Cambiar de sombrero Irme de vaquero A buscar otro amor A buscar otro amor Quiero una morena Pero que me quiera Y que sea vaquera Igualita que yo Por eso yo quiero Por eso yo quiero Cambiar de sombrero Irme de vaquero A buscar otro amor Quiero una morena Pero que me quiera Y que sea vaquera Igualita que yo Por eso yo quiero Cambiar de sombrero Irme de vaquero A buscar otro amor Quiero una morena Pero que me quiera Y que sea vaquera Y que sea vaquera Fíjate bien Lo que te voy a decir Si tú te vas De mi lado Por cosas que Te han contado Yo sé que vas Vas a sufrir Lograron envenenarte Al grado de abandonarme Pero aunque triste me quedo Yo te diré lo que es cierto Porque te quiero Porque te quiero En verdad Fíjate bien Si hay razón Para que tú Me abandones Nunca cometas Errores Que te obliguen Regresar Por eso Por eso Escuche a mi ruego Debes de oírme Debes de oírme Primero Para que puedas Actuar Mentiras Mentiras Son lo que dicen Las viboras Venerosas Que no más saben Hablar Olvida todo El pasado Te quiero siempre A mi lado Porque te quiero Pero en verdad Las envidias De la gente Olvidemos Para siempre Hoy vamos a Comenzar Mentiras 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 Son lo que dicen Las viboras Venerosas Que no más saben Hablar Olvida todo El pasado Te quiero Siempre A mi lado Porque te quiero En verdad Las envidias De la gente Olvidemos Para siempre Volvamos A Comenzar 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 ¡Gracias! Te voy a llevar, más allá de las estrellas Donde hay cosas ya muy bellas, donde vamos a gozar Te voy a llevar, más allá de las estrellas Porque quiero que tú seas, todo lo que voy a amar Te voy a cubrir con mil besos, mis abrazos, tú tendrás Y más allá de las estrellas, muy juntitos por una eternidad Te voy a llevar, más allá de las estrellas Porque quiero que tú seas, todo lo que voy a amar Te voy a cubrir con mil besos, mis abrazos Tú tendrás Y más allá de las estrellas, muy juntitos por una eternidad Te voy a llevar, más allá de las estrellas Porque quiero que tú seas, todo lo que voy a amar Despeinada Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre Y más allá de las estrellas, todo lo que voy a amar Y más allá de las estrellas, todo lo que voy a amar Y más allá de las estrellas, todo lo que voy a amar Parecen estrellas, todo lo que voy a amar Y más allá de las estrellas, todo lo que voy a amar Despeinada Aja, 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 despeinada Aja, aja, aja Toma esta medalla de oro Que con tanto amor cuide El recuerdo de mi madre Cuídala, cuídala bien No hay gran cosa yo comprendo Pero hay mucho para mí El medalla de mi madre Que con tanto sacrificio Siendo joven la compró Al morir dijo mi madre Llévala siempre contigo Como si ella fuera yo Hoy que es día de tu salto Te la quiero regalar Te la quiero regalar Porque eres lo que más quiero Y tú me quieres igual Y tú me quieres igual Llévala siempre contigo También la puedes usar Al morir dijo mi madre Al morir dijo mi madre Se la darás a tu esposa Si te llegas a casar Toma esta medalla de oro El recuerdo de mi madre Quiera Dios descansa en paz Ahora les voy a contar Ahora les voy a contar De mi nueva chamaca Una chica sin igual Que no tiene miedo a nada Ella si me lleva a la casa Ella si me lleva al cine Y me pide que me arrime Ni a su hermano le hace caso De cuidarse de un mal paso Ya no le gustó mi coche Porque de caricias Quiere hacer derroche Ahora quiere una vez Con su cama de agua Y un pequeño bar Siempre puesta pa' las fiestas Aunque sea de madrugada A ella no le importa nada No le cansa el baile Ni las desveladas Ya ni trabajar me dejan Con llamada tras llamada No la creía tan latosa Mejor me regreso Con la miedosa Ahora les voy a contar De mi nueva chamaca Una chica sin igual Que no tiene miedo a nada Ella si me lleva al cine Y me pide que me arrime Ni a su hermano le hace caso De cuidarse de un mal paso Ya no le gustó mi coche Porque de caricias Quiere hacer derroche Ahora quiere una vez Con su cama de agua Y un pequeño bar Siempre puesta pa' las fiestas Aunque sea de madrugada A ella no le importa nada No le cansa el baile Ni las desveladas Ya ni trabajar me dejan Con llamada tras llamada No la creía tan latosa Mejor me regreso Con la miedosa 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 Como paloma de mis manos te me vas Como paloma yo no sé si volverás Mi amor fue jaula para ti y no quisiste Ser prisionera y por eso te me fuiste Yo seguía tus huellas sin cesar Pero es inútil si no quieres regresar Como agarrar una paloma en pleno vuelo Si andas tan alta y yo tan lejos del suelo Vuelve paloma porque te vas a perder Otro palomo no merece tu querer Si tú no vuelves nunca más yo volaré En este nido esperando moriré Como paloma volarás y volarás Buscando amores pero no lo encontrarás Tal vez las balas de un experto cazador Quede en tu vida vuelve a casa por favor Vuelve paloma porque te vas a perder Otro paloma no merece tu querer Si tú no vuelves nunca más yo volaré En este nido esperando moriré Como paloma volarás y volarás Buscando amores pero no lo encontrarás Tal vez las balas de un experto cazador Quede en tu vida vuelve a casa por favor Música 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 Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía cuidadito Si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía mira hijito Un amor pronto al encontrar Le pregunté como podría saber Lo que la amaría me miró Luego se sonrió No la busques hijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor Nada más que amor Le pregunté como podría saber Lo que la amaría me miró Luego se sonrió No la busques hijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor Nada más que amor Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía cuidadito Si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía mira hijito Un amor pronto al encontrar Le pregunté como podría saber Saber lo que la amaría Saber lo que la amaría me miró Luego se sonrió No la busques hijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor Busca amor Busca amor Nada más que amor Busca amor Nada más que amor Música De nada sirvió, haberte amado tanto Se te olvidó, que yo quité tu llanto Y cuando más necesitaste mi cariño, te lo di Cuando más necesitaste tú de mí, te subí ahí Cuando más necesitaste mi cariño, te lo di Cuando más necesitaste tú de mí Música Hoy me desprecias, y me dices que me vayas Otra vez se te olvidas, que yo te hice feliz Y cuando más necesitaste mi cariño, te lo di Cuando más necesitaste tú de mí, te subí ahí Cuando más necesitaste mi cariño, te lo di Cuando más necesitaste tú de mí Música Música Hoy me desprecias, y me dices que me vayas Música Otra vez se te olvidas, que yo te hice feliz Música 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 Cada vez que veo por la ventana, miro para el parque sin cesar Las parejas platican de amores, pero nada más puedo soñar Pensando en cosas como amar de verdad Cosas me dijiste adiós Cosas como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Ahora que me encuentro ya muy solo, todos mis recuerdos son de ti Pero ya no tengo la esperanza de solo una vez volver a ti Pensando en cosas, como amar de verdad, cosas me dijiste adiós, cosas como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien, cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Pensando en cosas, como amar de verdad, cosas me dijiste adiós, cosas como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien, cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor 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 Angelito, angelito, te pido Angelito, angelito, que me hagas un favor Angelito, angelito, cuida mi amor Tengo que alejarme, pero pronto volveré Angelito, angelito, te pido Angelito, angelito, que me hagas un favor Angelito, angelito, cuida mi amor Tengo que alejarme, pero pronto volveré Música Es a ti a quien yo quiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, siento una herida Pienso en ti, de noche y día Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú He amado Y a nadie como a ti, a nadie como a ti Yo quería A nadie como a ti, a nadie como a ti Y a nadie como a ti, a nadie como a ti Y a nadie como a ti, a nadie como a ti He amado Eres tan diferente a las demás Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a quien prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, siento una herida Y pienso en ti, pienso en ti De noche y día Y a nadie como a tu, a nadie como a ti No creo Eres tan diferente a las veces Que te bendecen a las veces Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado Pensando estoy, ¿dónde estará? Mi lindo amorcito que se me ha perdido y no puedo encontrar Llorando está, este corazón Porque necesito que vuelvas conmigo a entregarme tu amor Lágrimas, lágrimas, lágrimas Me siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas, lágrimas Desde que tú me dijiste adiós Me haces falta tú, como te extraño amor Solo me acompaña hoy esta tristeza y esta soledad Llorando está, este corazón Porque necesito que vuelvas conmigo a entregarme tu amor Lágrimas, lágrimas, lágrimas Me siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas, lágrimas Desde que tú me dijiste adiós Lágrimas, lágrimas, lágrimas Me siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas, lágrimas Desde que tú me dijiste adiós Lágrimas, lágrimas, lágrimas Me siento triste, ella se me fue Pobre de mi alma, no sabe comprender Cambiaré mi vida, tengo que aceptar No estás conmigo, ya nada es igual Cambiaré mi vida, me tengo que realizar Ya estoy solo, pero siempre la he de amar Me encuentro solo, pobre de mi corazón No tiene alivio, en esto ya no hay solución Cambiaré mi vida, y tengo que aceptar No estás conmigo, ya nada es igual Cambiaré mi vida, me tengo que realizar Ya estoy solo, pero siempre la he de amar No estás conmigo, ya nada es igual ¿Quién me dará los besos que tú me diste en la chiquilla? ¿Quién me dará pasión como la tuya que no se olvida? ¿Quién me dará su cuerpo como lo hacías en la chiquilla? ¿Quién me dará el aliento que con tus besos siempre tenía? Linda chiquilla, tu indiferencia Me está matando sin compasión ¿Por qué no escuches cómo te llora? ¿Cómo te llora mi corazón? Linda chiquilla, vuelve conmigo Quiero tener otra vez tu amor No quiero ser parte de tu amigo ¿Por qué destrozas mi corazón? ¿Quién reirá conmigo? Con la dulzura que tú lo hacías ¿Quién me dará su enojo de vez en cuando? Linda chiquilla ¿Quién me estará esperando en esa casa que está vacía? ¿Por qué nada la llena sin tu presencia? Linda chiquilla Linda chiquilla, tu indiferencia Me está matando sin compasión ¿Por qué no escuches cómo te llora? ¿Cómo te llora mi corazón? Linda chiquilla, vuelve conmigo Quiero tener otra vez tu amor No quiero ser parte de tu amigo Porque destrozas mi corazón Música 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 ¡Suscríbete! A cuantas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con uno de la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, lloré de sentimiento Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores A cuantas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con uno de la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, lloré de sentimiento Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores Mándame, lloré de sentimiento Y a la tumba que es lo que esperas Ya no castigues tanto a mi corazón Si ni siquiera puedo mover un brazo Por eso en mi presencia me hace traición Oh, cúbreme los ojos para no verte Ni presenciar tu engaño frente de mí Si ya no más los ojos me quedan vivos Solo para mirarla, verme sufrir Mándame ya a la tumba Mándame ya a la tumba Si desde cuando ya muerto estoy Desde que me enrojaste Pa' darle a otro tu corazón O entiérrame en la calle Que está muy lejos De aquí al panteón Mándame ya a la tumba Mándame ya a la tumba Si desde cuando ya muerto estoy Mándame ya a la tumba 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 Estoy dispuesta Resmen Uniči AH SPORT Fuente ач Oh no, no me pidas que te olvide No me pidas que te deje Porque eso no puede ser Oh no, tú sabes que es imposible Oh no, no me pidas que te olvide Porque te empiezo a querer Eres la luz de mi vida, la vereda que de caminar Eres la luz de mi vida, la vereda que de caminar Oh no, no me pidas que te olvide Oh no, no me pidas que te deje Porque eso no puede ser Oh no, tú sabes que es imposible Oh no, no me pidas que te olvide Porque te empiezo a querer Eres la luz de mi vida, la vereda que de caminar Eres la luz de mi vida, la vereda que de caminar Oh no, no me pidas que te olvide Oh no, no me pidas que te deje Te olvidaré Porque eso no puede ser Porque eso no puede ser Oh no, tú sabes que es imposible Oh no, no me pidas que te olvide Te olvidaré Porque te empiezo a querer O no, tú sabes que te olvide O no te pidas que te olvide Tienes que te olvide Me acuerdo de aquel mesquite donde tú te columpiabas Cuando estábamos chiquitos y que tú a mí me gustabas Pasaba yo por tu casa para ver si te miraba Te mirabas tan bonita vendiendo tu limonada Cuando salía de la escuela siempre te andaba buscando Para cargar yo tus libros y después ir platicando Con el pasar de los años de ti me fui enamorando Para mí eras la princesa que yo estaba esperando Después para mi sorpresa cuando fui a pedir tu mano Y a tu casa estaba sola y el jardín casi secando Ni siquiera una carta, un adiós ni un abrazo Solo quedo en el mesquite mi corazón columpiando ¡Oh! Subtítulos por el canal